Bienvenido a TV UNAM, gracias por estar con nosotros en la sexta edición del ciclo especial de Observatorio Cultural, un espacio que pone sobre la mesa diversos temas para conocer aspectos relevantes de la cultura en México. Esta vez, los especialistas darán respuestas a la pregunta, ¿qué retos impone el patrimonio en el siglo XXI? A partir del concepto mismo de patrimonio, analizarán la trascendencia del legado arqueológico e histórico, así como el llamado patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué normativas internacionales se aplican al respecto? ¿Qué limitantes tienen nuestras leyes para la protección del patrimonio cultural? ¿Cuáles son los retos en materia de investigación y preservación de materiales documentales y audiovisuales? Durante este programa, desde distintos ángulos se dará respuesta a estos cuestionamientos. Nos acompañan Gabriela Gil, gestora cultural, Felipe Leal, arquitecto y gestor cultural, Sol Enaro, curadora de acervo documental del MOAC, y Magdalena Acosta, realizadora y gestora cultural. Para entrar en materia con los expertos, tenemos información previa. Siga con nosotros en la señal 20.1 de TV UNAM en este ciclo especial de Observatorio Cultural. ¿Qué retos impone el patrimonio en el siglo XXI? Cuando se habla de patrimonio, generalmente se piensa en objetos del pasado. Palabras como tradición, identidad, historia y monumentos son los referentes que aparecen casi siempre como elementos indisolubles de esta herencia cultural. Esto ocurre porque son nociones que poseen cualidades cohesionadoras dentro de una sociedad o un territorio, de acuerdo con la lógica de disciplinas conservacionistas como la restauración, la arqueología o la historia. ¿Pero qué pasa si el patrimonio se analiza desde otros referentes conceptuales como el turismo, el desarrollo urbano, la mercantilización o la comunicación masiva? Esto ha sido propuesto por varios autores, entre ellos Néstor García Canclini, quien recuerda que dichos términos son mencionados casi siempre como adversarios del patrimonio, ya que representan desafíos o agresiones exteriores que proceden de universos distintos. El antropólogo señala que el patrimonio cultural expresa la solidaridad que une a quienes comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifica, pero suele ser también un lugar de complicidad social. Recuerda que esta labor de definición, preservación y difusión del patrimonio, amparadas por el prestigio histórico y simbólico de los bienes culturales, incurre en cierta simulación al pretender que la sociedad no está dividida en clases, etnias y grupos, o al menos que la grandiosidad y el respeto acumulados por estos bienes trascienden esas fracturas sociales. Aún en los países en los que las leyes y el discurso político adoptan la noción antropológica de cultura, que confiere legitimidad a todas las formas de organizar y simbolizar la vida social, existe una jerarquía de los capitales culturales. Vale más el arte que las artesanías, la medicina científica que la popular, o la cultura escrita que la oral. Si bien el patrimonio sirve para unificar a una nación, las desigualdades en su formación y apropiación exigen estudiarlo también como espacio de lucha material y simbólica entre las clases, las etnias y los grupos. El patrimonio cultural sirve, así, como recurso para reproducir las diferencias entre los grupos sociales y la hegemonía de quienes logran un acceso preferente a la producción y distribución de los bienes. Los sectores dominantes no solo definen cuáles bienes son superiores y merecen ser conservados, también disponen de medios económicos e intelectuales, tiempo de trabajo y de ocio, para imprimir a esos bienes mayor calidad y refinamiento. Ante esta realidad, García Canclini propone tres criterios para orientar las decisiones en relación a la preservación del patrimonio. La preservación de los bienes culturales nunca puede ser más importante que la de las personas que los necesitan para vivir. Al recuperar un centro histórico, la revaluación de los monumentos no debe pesar más que las necesidades habitacionales y simbólicas de sus habitantes. Las soluciones deben buscar un equilibrio orgánico entre las tradiciones que dan identidad a un barrio o a una comunidad y los cambios requeridos por la modernización. Las políticas y las decisiones sobre estos problemas deben tomarse en instancias y con procedimientos que hagan posible la participación democrática de los productores y los usuarios, es decir, no solo los funcionarios y los arquitectos. En resumen, plantea que un patrimonio reformulado que considere sus usos sociales no desde una mera actividad defensiva, de simple rescate, sino con una visión más compleja de cómo la sociedad se apropia de su historia, puede involucrar a nuevos sectores. No tiene por qué reducirse a un asunto de los especialistas del pasado. Interesa a los funcionarios y profesionales ocupados en construir el presente, a los indígenas, campesinos, migrantes y a todos los sectores cuya identidad suele ser trastocada por los usos hegemónicos de la cultura. De acuerdo con la UNESCO, existen tres grandes categorías para definir al patrimonio, cultural, natural y el que está en situaciones de conflicto armado. El patrimonio cultural incluye a su vez el material e inmaterial. El patrimonio cultural material se subdivide a su vez en patrimonio cultural mueble, en tiendas de pinturas, esculturas, monedas, manuscritos, etc. Y el patrimonio cultural inmueble, es decir, los monumentos, sitios arqueológicos y los recintos históricos. También existe el patrimonio cultural subacuático, todos aquellos restos de naufragios, ruinas y ciudades sumergidas, en general, rastros de existencia humana que estén o hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, y que tengan un carácter cultural o histórico. El rubro de patrimonio cultural inmaterial abarca las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, las artes del espectáculo como la música tradicional, la danza y el teatro. Los llamados usos sociales como rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, además de las técnicas artesanales tradicionales. El patrimonio natural comprende los sitios naturales que revisten aspectos culturales como los paisajes culturales, las formaciones físicas, biológicas o geológicas. La UNESCO también estableció, en 1992, el programa Memoria del Mundo. Luego de que se hiciera evidente, el estado lamentable de preservación y acceso al patrimonio documental en varias partes del mundo. Según el organismo internacional, las guerras y la agitación social, así como la grave falta de recursos, han empeorado los problemas que han existido durante siglos. Importantes colecciones en todo el mundo han sufrido una variedad de destinos. El saqueo y la dispersión, el comercio ilegal, la destrucción, la vivienda inadecuada y la falta de financiamiento han jugado un papel importante. México tiene inscritos en esta lista una decena de acervos y documentos, entre los que destacan documentos de la Biblioteca Palafoxiana, el Códice Techaloyán de Coajimalpa, los códices del Marquesado de Oaxaca, la colección del Centro de Documentación de la Comunidad Azkenazí de México, el Fondo del Archivo Histórico del Colegio de Vizcaínas, la obra de Fray Bernardino de Sahagún y la película Los Olvidados de Luis Buñuel. En México, si bien existen varias legislaciones vinculadas a la protección del patrimonio cultural, como la Ley Federal de Derechos de Autor, la normatividad más importante, aunque limitada, es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que entró en vigor el 6 de mayo de 1972 y cuyo reglamento fue publicado el 8 de diciembre de 1975. Esta legislación, que no ha tenido una reforma a profundidad, a pesar de que casi cumple medio siglo, fue hecha para regular sobre todo los monumentos, no el conjunto del patrimonio cultural. Como su nombre lo indica, solo protege el patrimonio arqueológico, artístico e histórico, es decir, un determinado conjunto de bienes que jurídicamente elimina ambigüedades y establece, por ejemplo, la propiedad nacional de los monumentos arqueológicos. Si bien la Ley de Monumentos cubre el total del patrimonio arqueológico e histórico, es decir, toda la producción cultural tangible creada en el país hasta finales del siglo XIX, tiene fuertes lagunas en la preservación de lo que se denomina patrimonio artístico. Por dar el ejemplo más obvio, la ley solo protege la obra de los pintores, que crearon durante el siglo XX y hasta la fecha, pero siempre y cuando ésta haya sido declarada monumento artístico. La declaratoria de protección solo la ostenta la creación de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Gerardo Murillo, Dr. Atle, José María Velasco, Frida Kahlo, Saturnino Herrán, Remedios Varo y María Izquierdo. Recientemente también se emitió la declaratoria para la obra del escritor Octavio Paz, ante la desaparición de su viuda, Mary Jo Paz, quien el año pasado murió intestada. Otro tema central de la protección del patrimonio está en el resguardo y divulgación de los archivos. El pasado 15 de junio entró en vigor la Ley General de Archivos, que tiene como objetivo la divulgación del patrimonio documental de la nación, así como de la cultura archivística. De acuerdo con el gobierno federal, la difusión del acervo de los archivos históricos cobra central importancia, ya que la ley considera que se deben implementar estrategias para acrecentar el interés de la población en el patrimonio documental y desarrollar programas de difusión para que la ciudadanía conozca el acervo que se resguarda en los archivos históricos, valore su relevancia y así se propicie su consulta y aprovechamiento. La nueva ley promueve la integración de un Sistema Nacional de Archivos con el fin de asegurar la organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados de todo el país, coordinado por el Consejo Nacional de Archivos y que contará con un Registro Nacional de Archivos que concentrará la información de los sistemas institucionales de archivos y de los archivos privados de interés público, así como aprobar las acciones de difusión del patrimonio documental resguardado en sus archivos, el cual será administrado por el Archivo General de la Nación a través de una aplicación informática. Pero de nueva cuenta, la legislación tiene limitaciones importantes al no implementar mecanismos claros que permitan la preservación y difusión de acervos que no dependan directamente del Estado y que no solo están expuestos al deterioro físico, sino que enfrentan una presión importante por parte del mercado del arte que en los últimos lustros ha desarrollado un importante circuito para el consumo y distribución de estos bienes materiales. Más allá de los problemas de gestión, en el fondo se abre la pregunta ¿Cuál es la relación entre archivos y memoria? Según Michael Pickett y Margaret Hennstrom, los archivos son como prótesis de memoria. Este tipo de analogía sugiere que el archivo es una manifestación de memoria menos real o fantasmagórica y un tipo de muleta o soporte sobre el cual la memoria puede descansar y avanzar. Ben Harris exploró varios de estos temas y sostuvo que los archivos no cargan con memoria, sino que participan en su creación y advierte contra lo que él vio como nociones triunfalistas de cómo los archivos contienen los recuerdos colectivos de las naciones. Es común que se atribuya a los archivos nociones de poder y control sobre la memoria, pero este tipo de nociones abren el peligro de su fetichización, por lo que equiparar memoria y archivos también es problemático, sin mencionar cuestionamientos más de índole ético como entender la diferencia entre poseer y custodiar un archivo. Y como si hiciera falta hacer más complejo el tema, la preservación de archivos adquiere otra dimensión cuando los acervos se enfrentan a procesos tecnológicos de obsolescencia programada y monopolios globales de almacenamiento de datos. Este problema es muy claro cuando se plantea la preservación a largo plazo de materiales audiovisuales. Las grabaciones de audio y video solo pueden conservarse adoptando un nuevo paradigma de preservación. Cualquier intento de preservar el original, lo que cualquier archivo tradicional se plantea, sería en vano, ya que los rollos, cassettes o medios similares tarde o temprano provocarán un daño físico y de su contenido, el cual la mayoría de las veces no se puede recuperar. Además, el rápido ritmo del desarrollo tecnológico hace que los sistemas y formatos de grabación sean obsoletos en ciclos cada vez más cortos, dejando incluso a los equipos en excelentes condiciones sin posibilidades de reproducción y en consecuencia inútiles. Esto ha provocado desde la década de 1990 un cambio de paradigma en relación a la conservación del audio y video, que además del objeto físico, debe concentrarse en el contenido mediante la migración digital de una plataforma de preservación a la que le sigue. El contenido de los soportes analógicos debe digitalizarse primero. Mientras tanto, los principios éticos y estratégicos para el audio se han establecido de acuerdo a un documento estándar emitido por la Asociación Internacional de Archivos de Sonido y Audiovisuales, que en sus principios también se puede aplicar para el archivo de video. Según Dietrich Scholar, el desafío de la preservación digital en comparación con el mundo analógico es que el mantenimiento de archivos digitales a través de generaciones de plataformas de almacenamiento requiere una inversión logística y financiera continua en dimensiones que exceden por mucho la preservación de documentos basada en el operador clásico. La conciencia de estos desafíos y, en consecuencia, la disposición para promover y financiar la preservación digital a largo plazo se ha desarrollado recientemente, muy por detrás de los proyectos generalizados para la conversión de contenido de analógico a digital. Guión, Edgar Alejandro Hernández. Voz en off, Saúl G. Salgado. Hola, buenos días. Un gusto tenerlos aquí. En este nuevo programa de Observatorio Cultural. Hoy, pues nos demanda un diálogo y una reflexión de un tema complejo y para ello, pues me da mucho gusto compartir pues algunas de los acercamientos sobre el tema de los retos del patrimonio cultural en el siglo XXI. Yo empezaría un poco hablando de estos retos y de las políticas que actualmente nos rigen. Iniciaría por preguntarles, ¿creen ustedes que en las políticas culturales, en el desarrollo de los planes nacionales de cultura y también de desarrollo, está presente el patrimonio en todas sus acepciones? Me gustaría comenzar contigo, Magdalena, para que nos digas un poco tu opinión sobre cómo ves el patrimonio en estas políticas públicas y en los planes de desarrollo. Muchas gracias por la invitación a este programa. Yo puedo hablar desde mi experiencia en el ámbito audiovisual porque fui directora de la Cineteca Nacional durante seis años que, como ustedes saben, tiene un acervo fílmico muy importante y posteriormente trabajé en varias televisoras públicas pues que también tienen un acervo videográfico. Entonces, desde mi experiencia, la política del Estado ha sido ambivalente, por un lado y por el otro lado también incompleta porque el concepto de patrimonio, al menos en los planes de desarrollo que me ha tocado a mí participar por mi trabajo, se considera patrimonio realmente lo que resguarda el INA y el INBA. Es decir, básicamente obras artísticas sitios arqueológicos, monumentos, etc. Pero no se considera como parte del patrimonio en la práctica acervos importantes como todas las videotecas que tienen los canales que pertenecen al sistema y mucho menos la Cineteca Nacional. En el caso de la Cineteca Nacional es increíble esto porque la misma ley que creó la Cineteca Nacional que es la Ley Federal de Cinematografía dedica todo un capítulo a la Cineteca Nacional y la razón de su creación es precisamente la preservación del acervo fílmico nacional. Entonces hay ahí como una ambivalencia. Por el otro lado, me parece que ninguna de las instituciones recibe el presupuesto que debe de recibir no solamente para labores de preservación sino para también proporcionar el acceso que es como la otra cara de la moneda de los patrimonio, es decir, de qué sirve guardar un patrimonio sea documental, monumental, etc. Si la gente no lo puede ver, disfrutar, investigar, etc. Sí, creo que tocas un punto muy importante en esto de la difusión y el acceso porque estamos un poco acostumbrados cuando pensamos en patrimonio pensar en la parte de la materialidad. Sin embargo, de esa materialidad se desprenden muchas acciones que tienen que ver justo con el uso social de este patrimonio con el acceso y también con un ámbito importante que es el resguardo de la memoria. En este sentido, acaban de aprobar la Ley Federal de Archivos y me gustaría en ese sentido continuar contigo, Sol y que nos digas un poco en este mismo canal que nos está exponiendo Magdalena qué pasa con nuestros archivos qué sucede con la... pues cómo apoya un poco o si hay algún apoyo del Estado en este sentido del coleccionismo que genera esta memoria y qué pasa con estos archivos como colecciones. Claro, pues bueno, es un tema apasionante el que nos convoca y creo que de alguna manera permite engarzar muchas cosas porque antes preguntabas por el Plan Nacional de Desarrollo y claro, ahí en realidad no termina de aparecer con contundencia el tema de patrimonio uno se tiene que esforzar como para entender dónde entra la alusión del patrimonio dentro del Plan de Desarrollo y es raro porque históricamente el maridaje del Estado y la cultura siempre ha sido muy importante y en este plan a mí me parece que uno tiene que poner como cierto esfuerzo entonces claro cuando hablan por ejemplo de derechos humanos rendición de cuentas pues yo inmediatamente pienso en el lugar de los archivos en una en una en una digamos en una de las acepciones que tiene que ver con el acervo documental los archivos como un repositorio o una serie de repositorios que nos pueden permitir conocernos como cultura como sujetos históricamente y bueno se ha dicho muchas veces que un país sin memoria pues está condenado entonces definitivamente estamos como en un cambio de paradigma y creo que hay muchas materias todavía pendientes por trabajar pero sí me parece que hay ahí un guiño importante de empezar a considerar otro tipo de patrimonio que había estado como históricamente soslayado todavía no es el lugar idóneo creo que hay todavía muchas situaciones que revisar habrá que ver cómo se implementa habrá que hacer una revisión en algún momento de pues eso si eso va en buena dirección porque efectivamente como dice Magdalena puede haber como buenas intenciones pero si no hay recursos esas intenciones pues cómo las sostenemos cómo podemos como formar a los cuadros profesionales que se hagan cargo de ese patrimonio ampliado si no tenemos los recursos para formarlos o para contratarlos y eso se vincula con capítulo 3000 y sabes o sea como que hay una serie de cosas que se van como eslabonando que te hacen ver pues que no es un tema sencillo y que creo que hay como muchas iniciativas problemáticas ¿no? también este justo para venir al programa revisaba la propuesta de ley para espacios independientes que aparentemente no nos implica pero claro que nos implica como historiadores ¿no? o sea digo si hay una ley que empieza a reglamentar ¿no? también como el tipo de espacios independientes que se tienen eso a nivel patrimonial va a afectar el día de mañana también entonces creo que en general lo que tenemos que impulsar es un un posicionamiento de corresponsabilidad entre todos ¿no? o sea que no sea una cosa pensando en el acceso de una tarea del especialista sino de todos los sujetos o sea si no tenemos acceso al patrimonio y a la memoria los que vamos a perder somos todos ¿no? sí en un ámbito de vinculación yo creo que esta parte de vinculación es muy importante si bien es cierto que la ley que rige al patrimonio es una ley de 1972 que efectivamente estamos casi a 50 años de que se se promulgó la ley federal de monumentos que no es ley de patrimonio sino de monumentos eso hace que la mirada se vaya sobre todo a la parte material a los monumentos pues lo cierto es que que México ha avanzado en en cosas muy puntuales en toda esta parte de bueno es un país en la región que ha suscrito todas las convenciones UNESCO que ha tenido adelante este importantes yo diría que batallas a nivel internacional incluso desde la propia cancillería con los instrumentos pues con el tráfico ilícito con la recuperación de colecciones sin embargo Felipe me gustaría mucho que nos comentaras que además tú fuiste uno de los propiciadores de la declaratoria de ciudad universitaria como patrimonio de la humanidad en el 2007 que nos dijeras un poco tu visión desde porque si algo hemos avanzado es si efectivamente en el reconocimiento de lo material y de los monumentos pero que retos tiene ahora esa materialidad hablando un poquito de memoria hablando un poquito de aquello del acceso y la difusión desde el 2007 que se proclamó se proclamó CEU como patrimonio de la humanidad como has visto el desarrollo de inclusive como arquitecto del urbano dentro de esta ciudad y dentro del país ¿no? bueno yo parto parto de la idea de que se tiene también una idea bastante anacrónica de lo que es el patrimonio aún en lo material que es donde está más reglamentado y se puede reconocer desde de esas 47 años que está la ley aún así se tiene la idea de que todo lo que es patrimonio lo que se conserva es como congelar ¿no? y hay un y lo vivimos aquí en la propia universidad quiero comentar que había reacciones realmente negativas frente a la declaratoria porque pensaban si pensó durante décadas que hacer una declaratoria de tal naturaleza por ejemplo para la universidad pero para muchos otros bienes materiales es congelarlos y que no van a poder tener cierta movilidad y actualización con la modernidad eso es absolutamente falso entonces se tiene que hacer una visión mucho más dinámica del patrimonio el patrimonio tiene que tener una actividad dinámica lo menciono un poco Néstor acerca en clínico este nexo con la modernidad no es congelar un bien únicamente para mantenerse bien sino que pasa con la sociedad cuál es el vínculo con el ente social que lo va a utilizar y cómo se va a adecuar porque la sociedad ha cambiado muchísimo en las últimas décadas han sido vertiginosos los cambios y las concepciones además de la aparición de muchísimos otros elementos que hay que conservar en lo material yo creo que seguimos aún así aunque hay esta reglamentación es obsoleta es anacrónica porque se tiene todavía una idea un poco de congelar un bien casi dejarlo inocuo ha costado mucho trabajo darle vida la programación que va a haber en él cómo se puede intervenir qué efectos qué es lo sustantivo que hay que preservar y qué es lo que es realmente secundario donde sí se pueden hacer los ajustes para modificarlo pongo los ejemplos cuando se hizo la universidad cuando se construyó este conjunto pues no había las bibliotecas abiertas eran bibliotecas cerradas no eran de acervos abiertos no había centros de cómputo los laboratorios se modificaron radicalmente con todas las nuevas tecnologías entonces cómo adaptas todo eso a un envolvente y a un edificio que tiene ciertas características qué preservas entonces entras ahí un poco en la visión muy acartonada o pongo un ejemplo cuando tocó también habilitar por ejemplo el monumento a la revolución o sea una plaza que estaba abandonada para la ciudad que era un lugar uno de los lugares más inseguros de la ciudad que había que darle vida porque lo más importante de todo eso es rescatar un patrimonio para darle vida ponerlo a servicio de las nuevas generaciones con las nuevas tecnologías entonces propusimos precisamente que se visitara el monumento que no fue un monumento que se viese únicamente desde el exterior que lo visitaras que de nuevo las nuevas generaciones se adentraran en ellos porque además siempre estuvo concebido para ser visitado en uno de sus velvederes o sus balcones y terrazas para ver la ciudad ¿qué reacción hubo? que no querían que se tocara que fuera un mausoleo o sea esa era un poco la visión con esa visión de una declaratoria porque está declarado como monumento nacional que no se tocara pues no tocarse hubiera sido ajeno al uso que se le da socialmente ahora había que ponerle un elevador y el elevador fue todo un tema polémico me acuerdo perfectamente si les parece vamos un minuto a corte y regresando continuamos con esas polémicas que además son muy interesantes muy bien Felipe nos contabas entonces sobre el monumento a la revolución y cuando se hizo todo este emplazamiento de pues del monumento patrimonialmente hablando ¿qué pasó en ese sector? ¿cómo se vio ese rescate del monumento? ¿y qué significó sobre todo para la ciudadanía para las comunidades? para ese vínculo con la sociedad que vive un monumento ¿y cómo lo vive? para ver un poco pues seguir en esa reflexión Este es un buen ejemplo de esta discusión que se hace entre si rescata nada más el monumento pero distante de la sociedad o un monumento que forma que la sociedad lo adapta y lo hace suyo y lo vive ¿cuál era el estatus anterior? en 2010 era una plaza abandonada un monumento deteriorado que nunca se había mantenido degradada la zona el perímetro de la colonia tabacalera en su conjunto y con un poco cero atractivo y dominado en gran parte pues por franeros por los sindicatos que aún quedaban ahí en un estacionamiento público nada tú rescatas la idea ortodoxa era rescaten el monumento y déjenlo como tal imagínense porque es un mausoleo porque están los restos de algunos héroes de la revolución mexicana y déjenlo así como está nada más embellezcanlo púlalo y que se vea bonito es una idea totalmente anacrónica eso si lo apegamos como está la ley en la ortodoxia actual por fortuna entonces con una labor de convencimiento de argumentación de discusión y un poco donde ya la ley no está adaptada con eso pero donde la sociedad está rebasando esas propias normas se logró poniendo ejemplos internacionales que los monumentos son visitables que los monumentos tienen que ser vivos que los tenemos que actualizar a las nuevas tecnologías y para las nuevas generaciones urbanas y el tema era cómo lo visitamos que pone tres atractivos fundamentales hacer un museo mucho más atractivo en su planta baja tener en la plaza algún elemento que atraiga a los jóvenes y a las gentes son las fuentes y que sea un espacio incluyente que no tenga ningún costo y que se pueda visitar en sus entrañas el monumento que así estuvo concebido en su interés y que el único punto por lo cual se podía subir era un elevador panorámico que te iba a poder dar una democratización del paisaje porque hay muchísimas personas que el 80% de la población de la ciudad de México y del país no se ha subido un elevador panorámico que pueda subir y recuperar las vistas urbanas de la ciudad que es la memoria de la ciudad y reconocer los puntos cardinales de la misma porque está perfectamente orientado porque en la superficie es muy difícil ya para las nuevas generaciones reconocer cuál es el norte y cuál es el sur ante eso una reacción de la ortodoxia digamos de restauradores y que únicamente ven el objeto en sí y no la parte social era de que estábamos atentando contra el monumento ¿cuál fue el resultado? pues todo lo contrario querían que fuera un mausoleo donde se rindiera culto nada más a esos héroes imagínense de nuevo rendirle plitesía a estas figuras estas totémicas de nuestra historia en lugar de que hubiese la vida y está ¿cuál es la respuesta? ahora está pleno del entusiasmo de los jóvenes hay cerca de mil visitantes al día que suben que reconocen el monumento que ven la ciudad y se activó toda la zona entonces la colonia tabacalera y el entorno ha tenido una serie de transformaciones y vincularse con otras instituciones culturales por ejemplo no se tenía un vínculo con el museo de San Carlos bueno entonces pero a lo que voy es que se tiene que tener una concepción dinámica del patrimonio y no únicamente del patrimonio este patrimonio material genera otro patrimonio material porque se está haciendo historia con la actividad social que se hace en esa plaza cómo se vive esa plaza o cómo se vive la ciudad universitaria por ejemplo porque la reacción también aquí interna era no hagamos ninguna declaratoria porque nos va a impedir hacer las transformaciones que la universidad requiere pues no si yo les pongo el ejemplo lo que se quería hacer era terrible y proteger ciudad universitaria con el patrimonio además de esto de generar conciencia y elevar la autoestima de nosotros como universitarios de que estamos en un recinto que tiene un enorme valor histórico y que fue una propuesta cultural importantísima de la mitad del siglo XX en México en el muralismo en el paisaje en la arquitectura en la ingeniería en sistemas viales fue un aporte absoluto en muchos campos si va más allá va más allá va más allá de los materiales cómo nos movemos el que en el campus pueda haber una vida comunitaria donde no hay cables donde no hay transformadores toda la infraestructura pasa por abajo donde puedes moverte con libertad donde no hay espectaculares o sea tiene todo lo muchos de los elementos que la ciudad padece no los tiene la ciudad universitaria o sea es un oasis dentro de eso y es un ejemplo para la formación de los estudiantes hacerles valer eso no únicamente el valor del mural de Diego Rivera o el edificio de Mario Pani o el estadio de la ciudad universitaria sino cómo vive esa comunidad cómo se cómo cómo este cómo dialoga cotidianamente ¿no? claro ese tenía un impacto social o sea no era preservarlo nada más sino generar la autoestima se venía después de una huelga y había las amenazas de hacer estacionamientos de dos o tres niveles en los espacios abiertos de la ciudad universitaria entre medicina y química iba a haber un estacionamiento entre química e ingeniería otro estacionamiento se iba a romper ese conjunto de los vacíos y la concepción del vacío es algo que está mucho en nuestra cultura lo tenemos en los centros ceremoniales en muchísimos lugares entonces cómo puedes tú valorar esos elementos espaciales de nuestra cultura que puede ser más de una noción de interpretación no es tanto materializado físicamente que esté presente y por eso este campus tiene esa riqueza entonces eran se tocaron muchos campos muchos campos pero la idea sobre todo era revalorar y que la autoestima de los universitarios que estaba muy afectada después de una huelga se volvieran la tercera hija y pertenecemos a una gran universidad que tiene un recinto extraordinario que forma parte del patrimonio de la humanidad perfecto ok tú mencionaste dos cosas que me parece importante que ya Magdalena lo había mencionado y de alguna manera también Sol que es este acceso democrático a la cultura y a la preservación o a cómo vamos construyendo memoria poco a poco que tiene que ver por ejemplo yo a mí me gustaría tratar un tema en este caso creo que Magdalena tienes mucha experiencia desde la parte de los archivos fílmicos y de estas nuevas tecnologías es decir crees que estamos ante un reto uno de estos retos del siglo XXI del patrimonio es la digitalización del patrimonio la difusión del patrimonio en plataformas digitales ¿cómo lo ves en ese sentido? porque creo que es una gran labor que muchos países ya han implementado plataformas importantes sobre todo en el acceso a archivos en el acceso a digitalización y sobre todo al patrimonio que nace nativo digital es decir ¿cómo ves esos retos del patrimonio para el siglo XXI? sí bueno esto que comenta el arquitecto leal del cambio de paradigma en el caso de sitios y monumentos creo que también tiene una analogía en el ámbito de los archivos y de los archivos audiovisuales durante muchos años los archivos audiovisuales las televisoras que tenían también archivos videográficos etcétera tenían esta actitud y creo que también otro tipo de archivos de documentos y libros importantes de que este archivo es mío yo lo cuido no quiero que le pase nada o sea son materiales frágiles no los puedo prestar no los puedo este exhibir este nadie los puede tocar y todos están en bóvedas y están perfectamente bien conservados pero son míos y no hay acceso creo que la digitalización es una oportunidad para cambiar no solamente la realidad sino también la filosofía de los archivos hay una hay una organización muy interesante que se llama internet archive punto org que lo que plantea es esto es imposible digitalizar todo lo que existe digamos que no es originalmente digital ¿no? todas las películas que se conservan todos los videos etcétera pero lo que sí podemos hacer es que lo que se digitaliza se ponga a disposición de quien lo quiera tener para su propio disfrute o utilizar reutilizar reciclar en otros medios y entonces lo que han hecho en colaboración con la biblioteca del congreso de Estados Unidos que tiene acervos enormes de todo tipo es este digitalizar y poner a disposición entonces uno puede entrar a internet archive punto org buscar cosas y descargarlas y si las quieres usar en un programa de televisión o en lo que sea bienvenido o sea ahí te dicen las reglas para poderlo utilizar a veces tienes que dar crédito a veces son de dominio público a veces son de en fin pero ahí no entraríamos un poco en esto de los derechos de autor los derechos intelectuales ahora se apuesta también por el derecho a las colectividades cuando hablamos de patrimonio inmaterial no sé en tu experiencia y quizás en el manejo de archivos de artistas Sol este cómo abordamos esta parte de los derechos claro que entras en el plano de los derechos pero cuando estás hablando de cuestiones que son de por ejemplo todo lo que produce TV UNAM bueno es patrimonio de la universidad pero también es patrimonio de la nación tendría que estar a disposición de todo mundo porque nosotros lo hemos pagado con nuestros impuestos lo mismo lo que puede producir Canal 22 o cualquier otro de los canales públicos en el caso de la Cineteca es un poco más complicado porque hay que hacer una investigación para ver quién tiene los derechos y pedir autorización para poder pero lo han hecho o sea el Internet Archive ha hecho ese trabajo ¿sí? Hablaríamos más bien ese tipo de proyectos creo yo que sí son cosas que cambian el paradigma de los archivos ¿para qué son los archivos? pues para que la gente los consulte claro ¿sí? claro y los use ahora la digitalización pues sí tiene muchos problemas no puedes digitalizar todo lo que está digitalizado de origen bueno pues ya lo tienes así y lo que tienes que ver es procurar que se pueda acceder a esos archivos porque va cambiando la tecnología pues por 30, 40 años lo que se pueda no va a ser eternamente lo que tiene un soporte original diferente pues tratar de preservar ese soporte original el mayor tiempo posible y digitalizar poco a poco las cosas que quieres que la gente pueda acceder a ellas claro y que se enfrentan a soportes a una obsolescencia estos soportes y que podemos correr con el riesgo de perderlos exacto pero a la larga resulta mucho mejor preservar los soportes originales y más barato que tratar de digitalizar todo porque la gente no se da cuenta las instituciones muchas veces no están conscientes de que digitalizar todo un acervo no es la solución porque es decir pensarían lo hago ahorita y ya ya cubrí con esa ese ese gasto pero no es un gasto recurrente porque lo vas a tener que estar migrando a otro sistema de los distintos soportes que vengan y a la larga va a ser mucho más entonces se tiene que tener mucho cuidado a pensarlo muy bien qué vas a digitalizar y por qué razón y qué te conviene guardar en su soporte original en su soporte original muy bien regresando Sol me gustaría que abordáramos un poquito estos archivos este más como procesos creativos que resguarda y que resguarda una memoria regresamos entonces Sol me gustaría que pues nos expusieras en estos procesos creativos de los artistas que crean sus propios archivos y que manejan y que gestionan sus propios archivos desde tu experiencia cuál es el reto principal de estos archivos pues creo que por un lado es muy importante hacer énfasis en la necesidad de un coleccionismo público como otra manera de entender un ADN sobre la memoria de un contexto de una cultura en ese sentido creo que la UNAM particularmente desde el MOAC ha sido muy importante pensando en cambios de paradigma el haber colocado en el mismo nivel de importancia y de estatuto la obra artística que el documento creo que eso es histórico sinceramente y que desde la UNAM se está haciendo un esfuerzo muy grande con pocos recursos pero muy grande muy comprometido pues por alimentar esa colección pública que implica tanto el objeto artístico tradicional como los acervos documentales los archivos y creo que en ese sentido también ha sido un acierto que yo anhelo que se propague y que no sea solamente una condición en la UNAM sino en otras estructuras y en otros países que podamos entender la importancia de estos acervos documentales de otros sujetos que componen también la comunidad artística no solo el artista en ese sentido también creo como decía Magdalena es fundamental el acceso esta idea digamos de el archivo para el meta especializado que está en la bóveda que hay que hacer una especie de paso por cuatro anillos del infierno de Dante para poder acceder creo que eso se tiene que acabar creo que una manera de preservación crítica es el acceso es el uso es a través del uso como vamos a hacer que esos materiales tengan vigencia crítica en nuestro presente yo tampoco creo que el patrimonio sea algo digamos fijo y estático sino que tiene sentido en tanto lo revaloramos críticamente hoy y creo que para eso uno de los retos es cómo construimos como otros agentes críticos que acompañen los procesos o sea legisladores o sea cómo vamos impactando para que otros sujetos que forman parte de la toma de decisiones entiendan se sensibilicen y entiendan digamos el uso político de la memoria del patrimonio de la necesidad de tener una colección pública por ejemplo entonces en ese sentido creo que hablando también de necesidades futuras bueno claro digitalizar es una fantasía es como después del furor de archivos creen que todo se tiene que digitalizar que eso es una fantasía eso no se va a poder igual que no puedes tener una colección pública todo o sea uno tiene que mediar también esa frustración pero si nos comporta también un problema económico o sea licencias o sea por qué o sea puede haber un deseo y un proyecto muy específico de digitalización para tener accesos de datos abiertos pero mientras no se regule también estas las licencias de los software y de las plataformas también tenemos ahí todavía una especie de grillete que nuestras buenas voluntades no terminan de poder este no sé franquear ok escuchándote un poco me salta la reflexión de de alguna manera de alguna manera algunas de las intervenciones que hemos tenido hoy aquí nos conduce a que necesitamos tener unos marcos como más claros como más eficientes como avanzar hacia no sé si una normatividad no sé si una regulación es decir voltear un poco la mirada hacia los procesos que está viviendo el patrimonio hoy para que pueda definitivamente ser un patrimonio más dinámico y hay una pregunta que me la hago porque pues es ley de patrimonio tenemos una ley que es una ley federal de monumentos que requiere un trabajo arduo una armonización quizás legislativa una tomada en cuenta de todos los actores que intervienen para poder llevar adelante este dinamismo de patrimonio si hemos avanzado en algunas cosas pero a juicio de ustedes que necesita esa ley de patrimonio a que reto se plantea quienes deben estar incluidos que no están hoy en día y cómo poder dinamizar justo estos procesos que incluyen el objeto pero que van más allá del objeto o del monumento o de lo material en fin me gustaría escuchar como para cerrar además este planteamiento de la reflexión desde una ley de patrimonio ¿es posible? pues digo yo creo que que sí desde luego es necesaria una ley de patrimonio que sea muy incluyente y que sea moderna y que realmente tome en cuenta todo lo que está pasando en la actualidad ¿no? muchas veces nuestras leyes pues nacen un poco como ya obsoletas ¿no? este pienso en la ley de ¿cómo se llama? la ley de medios audio no, ¿cómo se llama? la ley de telecomunicaciones y radiodifusión es una ley ya medio obsoleta en cierta forma ¿no? y tardó muchísimos años en gestarse y hace unos cuantos años se promulgó pero también queremos siempre resolver todo con leyes y creo que más que eso también hay que tener bueno recursos por un lado todo un plan y continuidad y en ese sentido la UNAM tiene la enorme ventaja de que generalmente las cosas tienen mayor continuidad en la UNAM ¿no? o sea porque no hay los cambios que hay en el gobierno federal o en los gobiernos estatales donde creo que hasta los bibliotecarios cambian cada cambio de sexenio entonces eso es totalmente absurdo para todas estas cosas requieres un una planeación una estrategia continuidad desarrollo de plataformas que no se van a desechar cuando llega un nuevo director de algo y dice no esto no sirve mejor contrato a esta otra empresa para que me haga otra plataforma no todas esas cosas se pueden hacer con tiempo un modelo interesante es el de la biblioteca del congreso de Estados Unidos que durante años hizo la planeación para digitalizar sus acervos fírmicos que son muy extensos no con la idea de digitalizar todo pero si de una manera planeada estratégica etcétera entonces eso es lo que nos falta mucho en México no hay continuidad en nada Felipe que opinas tenemos planeación tú que eres de profesión un planeador yo creo que la sociedad o sea lo que está sucediendo en México tenemos un grave problema que tendemos y es muy buena tu opinión en el sentido de que todo queremos que cuando se lleva la ley con eso basta y está terrible porque las leyes en México lamentablemente están hechas muchas veces para violentarlas y para no ajustarse a ellas y la ley genera elementos paralizantes y en muchas ocasiones de ineficiencia no ayudan tanto yo creo que la sociedad la sociedad ha rebasado por mucho la realidad y todos los actores sociales en los diferentes campos de los que estamos hablando archivos documentales de arte de arte contemporáneo filmicos digitales de arquitectura porque hay muchos archivos también a nivel de estas disciplinas y que en otras partes del mundo tienen un enorme prestigio e instituciones muy claras está rebasada la ley es obsoleta la ley es muy es solo una parte mínima del patrimonio con una concepción de hace cerca de 50 años como se ha dicho y yo creo que más allá de leyes y de normas porque todos pensamos que no hay una política pública es mucho mejor hacer políticas públicas que establezcan a los diferentes actores no estoy hablando que toda la responsabilidad sea del estado porque así ya no lo es muchos de estos acervos y archivos están en las universidades que han hecho unas labores extraordinarias la una hace mucho pero muchas universidades en el interior del país también lo hacen muchas organizaciones o fundaciones privadas que han conservado pero tan es así que no es tan contundente a nivel nacional que por eso muchos de los archivos se van al extranjero tenemos el caso del archivo de Luis Barragán que está en Basilea y todo lo que está en la Universidad de Texas en Austin a nivel de la literatura y de otros medios donde los principales escritores de gran talla prefieren vendérselos a lugares porque hay una política hay una dinámica hay una forma de archivar y documentar mucho más profesionalizadas que se pueden conservar de mejor manera ahí estamos totalmente la sociedad ha rebasado esos instrumentos que el estado si tiene la obligación de regular o de generar una política público-privada para que esto se pueda dar yo creo que sería la discusión no tanto una nueva ley sino una política muy abierta y que se establezcan todos los elementos que componen el patrimonio como lo que veíamos en la introducción o sea toda esta gama no está concebida y aún así el estado actualmente nada más está viendo un sector a un sector nada más de esto no esta amplitud entonces seguimos viendo únicamente nuestras disciplinas porque estamos viviendo el mundo de la multidisciplina por favor a mí me interesa mucho los archivos que tiene el MOAC y lo que tiene la Cineteca Nacional y lo que hacemos en las universidades a nosotros a mí me tocó formar en la Facultad de Arquitectura el archivo de arquitectos mexicanos del siglo XX y logramos las donaciones de esos arquitectos tenemos un archivo muy importante por ejemplo en la Facultad de Arquitectura pero pues es el único en el país casi algunos tienen la UAM unas cosas pequeñas Guadalajara tiene otra pero no estamos para nada a nivel de lo que está pasando a nivel internacional ni trabajamos en red ni trabajamos en red son iniciativas particulares de cada una de las áreas pero no hay nada que lo aglutine nos está faltando ese aglutinador y esa sí es una responsabilidad del Estado en cuanto a una política pública nacional general no nomás los archivos históricos documentales de la historia sino de todas estas ramas del conocimiento y de la creación muy bien Sol quería decir rápidamente algo creo que es muy importante claro o sea tenemos que crear las condiciones para que los materiales y el patrimonio permanezcan en el lugar que le da sentido entonces claro está Stanford está Austin y hay este hablando de archivos una fiebre por querer es el nuevo botín del siglo XXI pero tenemos que hacer que tengamos en este país las estructuras con las condiciones económicas profesionales de infraestructura de todo lo que conlleva la vida digamos archivística en este caso para que te pueda pueda ser un lugar donde se desee dejar esos acervos documentales y eso vuelvo se necesita voluntad política crítica e integral porque claro nosotros podemos hablar entre nosotros y estaremos de acuerdo en muchos puntos quizá en otros no pero nos hablamos más o menos entre iguales pero necesitamos que en otras estructuras eso permee para que empiece a llegar a las políticas públicas de verdad entonces en ese sentido yo me pregunto bueno pues es que una y otra vez tenemos que hablar de recursos porque nuestras voluntades son muy amplias pero los recursos nos detienen un poco yo me pregunto si tenemos necesidad como país como estado de generar una nueva estructura por ejemplo el centro cultural Chapultepec si es necesario eso y seguir debilitando una serie de estructuras que existen y que están como cada vez siendo más orilladas al borde ¿no? a ser como sostenidas con palillos por sujetos muy comprometidos que dejan su hígado y su energía cuando no hay las condiciones como para que ese trabajo y esa memoria se fortalezca bueno pues lamentablemente tenemos que este pues despedirnos por hoy creo que dejamos en la palestra varias cosas muy importantes que creo que hay que retomarlas en algún momento toda esta parte de acceso y difusión y acceso democrático a nuestros patrimonios y a lo que nos da este pues conciencia lo que nos da el uso social pues obviamente un tema importantísimo que es el financiamiento y los presupuestos para poder llevar adelante y mantener conservar reconocer proteger nuestros patrimonios y pues se nos quedaron fuera del tintero muchas cosas esperamos que volvemos que volvamos en algún momento a tratar sobre ellas yo les agradezco mucho su apoyo sus experiencias su vinculación con la cultura y con el patrimonio muchas gracias por haber venido gracias 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 por ver el video.